Un hombre le entró a un concurso. Dijo yo, aquí los voy a derrotar, a verán. Y salió, pero al hospital ya está muerto. Ay, deporte extremo, seguramente. Comer mucho. Beber mucho. Eso. Beber. De cerveza. Un hombre de 45 años falleció anoche participando en un concurso de cerveza en fiestas de Murcia, en España. Testigos presenciales dicen que el fallecido, que era licenciado en Historia y celador de un hospital, ganó el concurso. De beber litros de cerveza en 20 minutos. No. Comenzó a sentirse mal, volvió el estómago y llamaron a emergencias. Se recibió y lo trasladaron. Suspendieron incluso las fiestas en honor de la Virgen del Carmen y decretando tres días de luto. Y han explicado que de aquí en adelante se tiene prohibido ese tipo de competencias. Eso, hombre. De verdad, retos a la muerte. Eso sí. Y los que se toman 5 o 10 tragos de tequila. Así. El uno y los otro. Pues están pidiendo una congestión contundente e instantánea. O sea, aquí se les murió uno bebiendo tequila, ¿te acuerdas? Sí. En un concurso de una televisora, creo. ¿Y por qué los alemanes que tienen su Bierfest o algo por el estilo, no se les muere nunca a nadie? Y vaya que beben en serio. Pero no en 20 minutos. ¿Todo el día? ¿Es concurso? Sí, pero lo que no hay que entrar es al concurso. Hay que beber, pero no entrar al concurso. Es que el Bierfest lo que se hace es que es un montón de cervezas. De tipos de cerveza. Todas calientes, pero bueno. Un montón de tipos de cerveza. Pero no en 20 minutos, que es lo que dice Mario, ¿no? Te puedes tomar una botella de tequila en un día. Pero en 20 minutos una botella de tequila. ¿Qué mata? La aniquila. ¿Intoxica? ¿Intoxica le pasó eso al canal 5, no? Hay un choque metabólico. Se colapsa el organismo. Beber agua, pura agua, en exceso, te mata. En pocos minutos te mata. Así es. Hay una descompensación metabólica. Y entonces pues viene un choque. Y lo primero es la respiración. Se satura el sistema circulatorio. Y el corazón es lo que truena. Y ya deja de enviar el medio para transmitir las señales nerviosas. Tiene un cierto nivel de sal. Se satura. Si baja, ya no pasa. O si baja. Y es un tratamiento de burros. Te cambian toda la sangre. Entonces... Cambia todo en ese momento. Entonces en un choque, en un shock. Ajá. Y hay que tener muy buena panza. Y hablo de vientre, hablo de cavidad abdominal, precisamente para drenar toda esa cantidad que te cae de golpe en el intestino. Una persona delgada no tiene la misma resistencia. Y una persona que está acostumbrada a tener un vientre amplio, precisamente por el consumo de cerveza. Hasta en eso es importante tu físico, tu estructura. ¿Entonces los que son así de pancita? Somos. Yo no. No. En el norte es muy común. Y dicen, ay, qué guapo está ese muchacho, pero tiene panza chelera. Sí. Y es que desarrollan una capacidad, una cavidad abdominal importante. Entonces lo que les ocupa ese espacio es el vientre, el estómago, crecido. Puede ser la grasa alrededor de los órganos, pero también un estómago enorme. Y eso es lo que ayuda en los concursos, por ejemplo, el alemán, si piensan en un alemán, inmediatamente pensamos en alguien muy alto, con estructura y cavidad abdominal amplia. Y es eso. ¿Se aguantan más? Pues sí, se aguantan más. En Fukushima, ¿se acuerdan que Fukushima fue donde hubo escape tóxico? Ah, sí. Planta nuclear. Sí, cuando el tsunami. Tsunami. Ajá. El terremoto. Pues ahora están creciendo ahí, en los lugares adyacentes, tomates con forma de tumor, lechugas gigantescas, berenjenas fusionadas, melocotones y ameces. A dos años y medio después de aquel terremoto que causó 15 mil muertos y dañó gravemente la central de Fukushima. Imagínate cómo puede marcar, ¿cómo puede marcar entonces o alterar en jovencitas en edad reproductiva este tipo de... ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿De energía? Ajá. Porque si eso se está dando de manera espontánea, como generación espontánea y brota de la terremoto. Imagínate una mujer a la hora de la fertilización. También se encontró un conejo que nació sin orejas en las cercanías de la central. Una mutación. En uno de los episodios de los Simpson, tienen un accidente así, un escape accidental y después aparecen peces con tres ojos. Sí, lo que debe de suceder acá, pero no lo vemos. Los peces no tenemos la posibilidad de ver cómo andan, ¿no? ¿Bebés? Pero los que se comen ese conejo. ¿Y los peces? Sí, los eso. Sí. Y no hay forma de limpiar. Aquí hay un nuevo tratamiento de belleza para todas aquellas mujeres que se preocupan por su cutis, sobre todo el del rostro. La idea es que se recueste usted, le cubran y solo dejen la cara expuesta, para que la recorran caracoles y dejen su baba ahí. Sí, ya lo vi. Y lo vi en imagen, lo pasaron hace tres días en la televisión, efectivamente. Están en una cabina de estas de belleza faciales, se acuesta la clienta porque no es paciente, y con una toalla a la altura de los senos, le ponen todo, 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 y le ponen tres. Uno en la frente, otro aquí a la altura del... ¿Qué será? ¿Plexo solar? ¿Plexo solar? No, el plexo. Más arribita. Más arribita. Más arribita. Otro aquí, uno en la frente, y otro del lado, y entonces el caracol empieza a recorrer y va dejando la baba. Deja a la mujer con los ojitos cerrados, y hasta que está toda cubierta de baba, entonces le retiran a los caracoles alemanes, por favor. No es cualquier caracol de panteón. Sí, porque la técnica es alemana, son caracoles. Son tan enormes, como unos 10 centímetros más o menos, una cosa horrible. No, tienen que ser caracoles y ya, hombre. No, no, lo que yo vi decía que eran alemanes. Bueno, pero el tratamiento consiste en la baba del animalito, entonces todos despiden, todos los conocemos porque de niños jugábamos prácticamente con ellos en los jardines. Sí, pero es una payasada, porque la baba de caracol ya la venden para quitar manchitas. Sí, sí, sí. Hace mucho. Había un producto que tenía eso. Hay varios ya. Hay varios, sí. Hay cremas. Pero no es lo mismo. Es como comprar una vaca para tener leche, pues ya la venden en este trabajador. No es lo mismo. Pero es más seguro el caracolito, porque ahí lo ves en vivo. Exactamente. Y lo está produciendo. Y además se lo puedes comer. No, no puedes. La conecta es al burguiñón. No, es la conecta, cuidado. Es venenos. Tokio, Japón, caracoles vivos deslizándose en la cara, no es pesadilla. Una empresa dice que está lanzando esa idea para las mujeres que quieran desprenderse de la piel muerta, limpiar sus poros y rejuvenecer el rostro con cinco minutos de moluscos. Retiran las células viejas, sanan la piel después de quemaduras de sol e hidratan. De esta manera uno puede tener el 100% de esencia de caracol pura directamente sobre la piel. Es eso. Yo sé que se vende y todo, pero aquí las bondades están. La piel que está produciendo en ese momento es una presentación pura, totalmente innatural. Es eso. Por eso es que el animalillo se va a ir recorriendo el rostro y dejando la baba. Uno puede sentir los caracoles moviéndose en la cara. Al principio puede asquear, puede ser sorprendente, pero al comprobar que la piel se siente después del tratamiento suave e hidratada, convence. No, gracias. No funcionará igual la baba del nopal. Le tengo menos asco. ¿No quieres de la mía? Pues si es cualquier baba de perico, hasta la mía sirve. Pruébalo. La de carla de nopal. Ah, no. ¿A ustedes les gustan las emociones fuertes? No, no. Esas de los juegos mecánicos. No. Como la montaña rusa. La rueda de la fortuna más alta del mundo. No, el carrusel de caballitos. Mira, sobre el gran cañón cuelga el columpio más salvaje del mundo. Un parque de atracciones en Colorado. Tiene un columpio gigante. Un espectáculo vertiginoso para verlo o para probarlo. Una atracción situada a 400 metros sobre el río del cañón. Tiene capacidad para cuatro pasajeros. Si eres lo suficientemente valiente para abrir los ojos, tendrás la oportunidad de disfrutar una de las vistas más impresionantes sobre el cañón a medida que el columpio avanza a 50 millas por hora. No, ahí me lo platican a ver qué tal. Me dicen cómo les fue. Nomás la pura vista es una especie de horquilla clavada en una saliente de una de las laderas del cañón. Anteriormente habían pensado en esto, pero a pesar del aparente peligro, no lo es. Y los aventureros siguen llegando, dispuestos a probarla. Provoca diferentes reacciones. Unos gritan, otros se ríen, otros lloran. Aquí en Periférico, donde estaba, donde está un casino, ahora que había un centro de diversiones, había uno parecido. Entonces era muy sencillo, te dejaban colgar y columpiabas. Pero a la hora que columpiabas, parecía que ibas a caer al Periférico. Ay, no. Era que, no me acuerdo cómo se llamaba, ya había un parque de diversiones chiquito. ¿Cómo se llama el, este... ¿Bongy? Ese. Ese ya de por sí es escalofriante, ¿no? El regreso o no, la tirada, el regreso. Pues yo creo que desde subir las escaleras. Exacto, sí.